Buenas noches Buenas noches, entrevistón Se va Guas, se va Elías, se va Luis Se enabre, Palomar y Siro, ¿qué te parecen? Venga, ahí nos hacemos un cigarrito Vamos a ver, Tomás Guas Buenas noches ¿Te gusta la radio? ¿Te gustaba? Gracias Dani Vinagre, buenas tardes ¿Te gusta la radio? Te gustaba, perfecto ¿Dónde estás? Venga, a Parla ¿Quién queda? ¿Luis García? Don Luis García Don José María Eres mi hermano, pero te desheredo Adiós Palomar Roberto Palomar Grande donde nos haya ¿Dónde estamos? Sí, José Bueno, gracias a todos Que viene el grupo Adiós Adiós Vaya fiesta, ¿no? Oye, Juanma, tío ¿Cuánto tiempo sin ver? Bueno, yo no te he visto nunca ¿Cómo me imaginas? ¿Cómo me imaginas? Pues una tía alta, rubia Los taconcitos Hola, Alcalá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te imagino, como te veo Con esa barbita de cuatro días Hay bien maquillavete Cómo se nota que te gusta el maquillaje Incluso para hacer radio En Krasnodar, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, hay guapito, bien Bien morenito Se nota que hemos ido a Rusia Pasan el rato, ¿eh? Sí Pasan el rato Era en Krasnodar, ¿no? Qué bonito, qué bonito En Krasnodar Onda cero El transistor Pasado jueves De la Morena Hablaba de los octavos de final Y cambió el rival a España A partir de ahora En cada partido Una selección va a quedar eliminada España juega con Croacia El domingo A las cuatro de la tarde Contra Croacia Yo ya daba el partido Por Rusia Por resuelto Sí Y entonces Como soy un avanzado El tema es la guerra De las primicias Entonces digo Yo voy a decir ya lo de Croacia Claro, que era corto Exactamente Y digo a Rusia Ya no vamos a ver cacharrado Pero no quedamos con Croacia Nueva versión del Soy Camero de Lama Después del gol de Ramos A Rusia A ver Se mete España Al rebate Asensio la pone Malón arriba Gol, gol Gol, gol Y gol Gol, gol Dejale solo Gol, gol Del cabelo Gol, gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Ramos! ¡Gol del Camero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Porque yo soy el Camero! ¡Gol, gol! Me encanta. Si hubiera valido para algo... Pero me gusta mucho la canción. Alcalá se olvida de la Eurocopa 2012 ganada por España. en su palo matinal a la selección, Herrera en Cope. El triste regreso desde Rusia de la selección española de fútbol. Juan Antonio Alcalá, buenos días. Buenos días, Sergio. Los hoteles de lujo de Ibiza empiezan a recibir a los jugadores de la selección española de fútbol que llegan agotados del Mundial. Llegan también con muy poca autocrítica por un fracaso sin paliativos que hace pensar si lo de Sudáfrica no fue en realidad un espejismo. Desde esa cumbre del año 2010, España ha vuelto a la mediocridad habitual en cada gran cita internacional. ¡Te habrás quedado a gusto! Alcalá, tío, como ves, he sido el único que ha demostrado cierta comprensión con España, ¿no? Oye, la Euro 2012, nada, ¿no? Cuando dijo, Tiago, que necesitaba ayuda, se refería a este tipo de informaciones. Ahora, hoteles de lujo, descansar. Oye, Alcalá, ¿que te ha saltado la Eurocopa 2012? Es verdad, es verdad. Sí, sí, me había olvidado de la Eurocopa 2012 porque también la ganamos, sí. Bueno, un error lo tiene cualquiera, ¿no? Bueno, pero tú no eres europeo. ¡Mega! Tú eres americano. El chiringuito. Domingo, Jorge de Alessandro, exaltado. ¡Hoy estamos! ¡Qué raro! Pero analiza la derrota de España citando un hecho histórico que no concuerda. Y en el 67 entra Iniesta por Silva. ¡Por favor! Es decir, no tiene sentido lo que hemos hecho. Rusia había decantado sus naves en el 65. Es decir, esto es como realmente lo de Trafalgar. Cuando dijo Felipe II, yo en Orlando no lucho contra los elementos. España ha luchado contra los elementos. Es decir, esto es como realmente lo de Trafalgar. Tengo que decir, perdón, soy Javier Tebas. Sí, Tebas. Hay un problema contra Trafalgar que fue en 1805 y Felipe II arruinaba tres siglos antes. ¡Joder, tío! O sea que se equivocó un poquito, ¿no? ¡No! ¡Sí, la he cagado! Pronósticos para el Francia-Argentina. Cope, tiempo de juego. Sábado. Francia 4, Argentina 3. Intuición de Oliva y de Paco González antes del partido. Ojalá salga un buen partido y que haya pronto un gol, como decíais, pero a mí me huela un 0-0 y unos penaltis como un piano. Bueno, es un partido cerrado, parece. Sí, sí. Hombre, la pinta es que es partido de un gol. Ojalá que llegue un golito pronto y esto se abra, pero ese centro del campo de Francia es muy currante y el de Argentina también. Así que... Siete goles. Oye, a veces a los periodistas nos tienen que echar a todos. Sí, sí, sí. Desde luego. Cope, tiempo de juego. Hace una semana. Pronóstico de Lama para los partidos de octavos de final. Lo bordó. Hacemos el juego de los octavos. Portugal-Uruguay. Manolo Lama. ¿Quién pasa a cuartos de final? Portugal. Francia-Argentina. Manolo. Argentina. España-Rusia. España. Joder. Croacia-Dinamarca. Yo aquí voy a decir Dinamarca. España-Croacia, pero yo pongo Dinamarca. Suiza-Suecia. Suiza. También conocemos la alineación de los que van a palmar. ¿Quién juega por Inglaterra? Bueno, 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 bueno. Brutal. Vamos, niño. Esto no lo perdona Lama, ¿eh? ¿Cómo está el bacalao? Totalmente. Pero si ha sido tú el que nos dijiste que lo pusiera. Claro. La nueva identidad de Antonito Ruiz. Bueno, es que anoche... Esto es muy buena. Anoche estaba Antonio Ruiz entrevistando a un compañero hola colombiano. Y resulta que descubrimos que Antonio se llama Francisco Antonio. Entonces, en la acreditación, lo primero que sale es Francisco. Miren. Vamos a ver qué dice Colombia. ¿Cómo estás? ¿Qué es Francisco? Me complace mucho saludarte. Pero ha sido un palo, ¿no? Tal y como ha sido la película. Sí, claro, obvio. Francisco, para llevarte... ¿Y cómo se queda el cuerpo de los colombianos? Lo que sucede, Francisco, es que Colombia, con esta generación, ha llegado primero. A mí me parece, Francisco, que a nosotros nos sigue pesando demasiado. Bueno, Juanma, pues ese es, por ejemplo, la opinión de Díaz Escobar. Gracias, Francisco. Escucha, Francisco, un segundo que tenemos que parar, por favor, en serio. No, pero Francisco. Yo no, Francisco, porque en mi carpeta pone Francisco Antonio. ¿En mi carpeta? Vale, pues a partir de ahora, Francisco Ruiz. Claro. ¿Te importa? Ya como súper Paco. ¿Qué dice? Si no pide paso Francisco Ruiz desde... Yo no sé de qué se llama Francisco. Yo tampoco. Antoñito, tío, me acabo de enterar. En el DNI... Eres Francisco Antonio. En vez de Pacojo, es Pacoán. Pacoán. Me gusta. ¿Qué es eso que en mi carpeta pone? Los oyentes aprovecharon para sugerir nuevas formas de llamar a Francisco Antonio Ruiz. Dice otro que le gusta que le llaméis Pacotoni, que le pega mucho más, y otro Pacoñito, que también está... Pacoñito es un poco... Pacoñito es una rara, sí. Y dice otro que por la... No estamos Pacoñito. Y dice otro que por las... Y menos ahora. Y menos ahora que hay una sensibilidad especial. Problemas de sonido. Cadena Cope, tiempo de juego. El martes, Suecia, Suiza. Esto lo está escuchando yo, Iván, en el coche. Y es verdad que fue rarísimo. Se le coló a Paco un sonido... Una señora. Una señora que no se sabía y no se sabe de dónde viene. Desviado sobre la portería de Sommer. Ah, perdón, dos. Mira, mira, mira. Han visto millones de España. Sigue, sigue, Ana. ¿Quién está hablando por ahí? Sigue, sigue, Ana. Ana. ¿Tienes juntitos? ¿Tienes juntitos? Bratos arriba, las bratos arriba. Eso. Lo que sea cerrarlo porque no esto pueda acabar en algo. Pies juntitos y brazos arriba. Te levanté, muy bien. Aquí, Pablo, pues no cerremos la boca, no podemos cerrar la boca. Yo nada más está. Oye, es que se puede hacer gimnasia escuchando el partido. Está muy bien. Ahora es una música. Es magnífico eso. Pero, ¿queréis quitar la música? Muchas gracias. ¿Qué era? A mí me gustaba Ana, ¿eh? Nosotros no éramos. Lama, pies juntitos y brazos arriba. Nosotros tenemos dos líneas. Una Dobarro y otra esta. No tenemos más líneas. Menos mal que no estaba hablando del rey o del papa. Esto es un desastre. Dobarro. Vamos a ver, Juanma. O sea, que suene la línea y aparezca Elena Condis haciendo yoga. Que no era Elena, no era Elena. Era Elena Condis descalza haciendo yoga en la habitación de Miguelito. Eso puede ser. Eso sí me cuadra. Eso sí. Miguelito había bajado a la piscina. Eso es. La otra se había metido en la habitación. Porque tenía un guarda de seguridad ruso. Que era Francisco. Que no le dejaba dormir ni a ella, ni a mí, ni al resto del equipo que fuimos allá. Bueno, esto fue un problema de sonido en tiempo de juego. Este es un problema de sonido en el larguero el lunes con Manu Carreño. Y es que no ni se han parecido a la sensación que han ido sus hermanos, sus primos, pero no ellos, ¿no? Yo creo, Manu, que hay que separar muy bien lo que dice Teniente. Y habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? De gente que está... ¿Está qué? Hola. De gente que está a favor, de gente que está en contra, de la decisión de Rubiales. ¿Qué es esto? Joder, macho. Joder, macho. ¿Sí? Hola. ¡Oye! Ahora, ahora, a ver, Manu, aquí te oímos perfecto, ¿eh? Sí, sí, perfectísimo. Joder, me gusta mucho, aquí te oímos perfecto. Joder, entonces... Teníamos un problema. Julio, ¿qué pasa? Tiene que haber un poco más de compenetración, vamos, que parecemos juveniles. Ahí hubo entonces... ¿Qué dice Manu? Joder, macho. Joder, macho. Además, se le oye que está intentando insertar una clavija en una cacharra. Es que fallamos en lo máxico. Pues es el clavija y metedlo. Entonces, si no mete el jack dentro del agujero, no puede haber conexiones. Y no podemos... Pero ¿qué somos todos? ¿Qué somos todos? Somos hermanos. Somos un jack en un agujero, todos. Bueno, efectivamente. Joder, tío, un día te vas a ahogar haciendo eso. Cadena Cope, tiempo de juego. O el sábado, Portugal-Uruguay. Además, dejas el micrófono que... Portugal-Uruguay. Yo verás cuando me coge Herrera. Portugal-Uruguay. Entrevistón. Tiene entrevistón. Entrevistón. De Paco González a un aficionado portugués que seguía el partido con mucho interés. ¿Qué dicen los portugueses, Vittorio? Te escucho a José. Hola, José. José. Dime. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Por televisión, casa de Brasil. Está bien que lo veas por televisión. ¿Y cómo ves el partido? ¿Cómo veo? Si estás optimista, si crees que vas a ganar. Perdona, soy portugués. Las expresiones son diferentes. Vale, vale. Gracias, José. Vale. Algo es que no le sale... Entrevistón. Entrevistón. Este guardarlo para Juama para la noche. Entrevistón. Tienes la manía de hablarles en inglés, Paco, y luego no te entiendes. Sí, sí, sí. Entrevistón. Pero te das cuenta cómo... Elías Irral, repite conmigo. Entrevistón. Muy bien. Lo dices muy bien, Elías. Oye, pues si algún día falta Miner, puedes venir tú. Lo siento por Paquito, porque esto le va a traer problemas con abogados a esta entrevista. Va a traer más problemas que con el hielo. ¿Sabes lo que me mola? Cómo se calienta Paquito cuando no le gusta la primera respuesta. Ya le trata... Sí, 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 humillada. Lo desprecia. Lo desprecia. Sí, sí, es como si tirara una patada a una papelera. Miguelito. Hombre, Miguelito aparece. Tiempo de juego. El sábado. Al hilo de lo que acabamos de escuchar de Paco, Rubén Martín cuenta una antigua anécdota de Miguelito en antena que le pasó con Paco García Caridad en Radiomarca. Solo superado. ¿Cómo es Minsk de Miguelito? Esa la sabéis, ¿no? Que le dice en Radiomarca. Que le pregunta a Paco García Caridad. Miguelito, ¿cómo es? Estaba en Bielorrusia. ¿Cómo es Minsk? Y dice Miguelito, Minsk, M-I-N... Esto es verdad. Aquel día que yo le oí es cuando decidí ficharle. Me lo creo. Yo no me lo creo. El documento ha sido encontrado, ¿eh? ¿De verdad? Sí, sí, ha sido encontrado. A ver. El Real Madrid conseguiría mañana su clasificación para los octavos de final ganando al bate Borisov y que la Juventus araña al menos un punto de su visita a San Petersburgo. ¿Cómo es Minsk? Minsk. ¿Cómo es? M-I-N... No, ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero no he dicho cómo es este. Habla, ¿no? Por favor, ¿cómo es Minsk? Pues si te digo la verdad, Paco, es que hemos llegado de noche aquí. Por favor, por favor, quiero volver a ponerlo. El Real Madrid conseguiría mañana su clasificación para los octavos de final ganando al bate Borisov y que la Juventus araña al menos un punto de su visita a San Petersburgo. Escucha, escucha. ¿Cómo es Minsk? Minsk. ¿Cómo es? M-I-N... No, ya lo sé. Digo, ya, ya. Eso ya lo sé. Pero no he dicho cómo es este. Habla, ¿no? Por favor, ¿cómo es Minsk? Pues si te digo la verdad, Paco, es que hemos llegado de noche aquí. Me gusta la paradinha que hace Miguelito y cómo le marca la KS. Y dice, ¿cómo es Minsk? Y dice, Minsk. Y la respuesta es una paradinha estilo panenca. Sí, sí. Bueno. Hablando ahí. Paco, que me lo preguntes tú. M-I. M-I. Pero yo... Bueno, bueno, está Miguelito escribiéndome. Con G, por G de Burgos. El Real Madrid conseguiría mañana su clasificación para los octavos de final ganando al bate Borisov y que la Juventus araña al menos un punto de su visita a San Petersburgo. ¿Cómo es Minsk? Minsk. ¿Cómo es? No, ya lo sé. Eso ya lo sé. Escucha, dice Miguelito que tiene más. Otra de un perro que le ataca en directo y otra de una que se traga un mosquito. Que os las va a pasar. Vale, vale, vale. ¿Vale? O sea, que podemos crear un personaje aquí con cosas de... Hay que hacerle la voz. Zouti tiene que hacerle la voz. Perdona, Roberto. Zouti. Miguelitro tiene que caer. ¿Hay teleporra? Sí, sí, sí. La semana pasada escuchamos una tele... Soy muy fan de teleporra. Perdona, Juanma. La semana pasada escuchamos una teleporra normal de gente indignada con la selección. Sí. Ya, esta es una teleporra que ya el pueblo se ha vuelto loco. O sea, ya no sé por dónde cogerla. ¿Quién es? Soy un ordenador. Si me está oyendo después de la señal, diga la palabra porra. Papá. ¿Perdón? Papá, ya. Diga la palabra porra. Porra. A continuación, díganos qué le parece el seleccionador. ¡Papá! ¡Qué asco! Acaba de... Papá, no vende, papá. Acaba de destrozar el ordenador. Porra. A continuación, díganos si confía en el seleccionador. Si me está oyendo... Atención, señor. ¿Qué? Soy teleporra. ¿Y a mí qué me importa? Con grandes premios en juego. ¿Y a mí qué me importa? Si me está oyendo después de la señal... ¿Y a mí qué me importa? Diga fuerte la palabra porra. Porra. A continuación, díganos qué le parece el seleccionador español. ¡Una mierda! No lo he entendido. ¿Cuál es su premio favorito? Submarino, ascensor, almóndigas. ¡Ascensor! Entrará pues en el sorteo de un ascensor para seis personas. ¡Sí! Háblenos de España. Oye, corte el rollo, ¿vale? Soy un ordenador. Que corte el rollo. No le he entendido, señora. Que corte el rollo. Hable después del pito. Que corte el rollo. Hable después del pito. Que corte el rollo. Que hable después del pito. Que corte el rollo. Coña. Que corte el rollo. Háblenos del seleccionador. Que no me vas a cobrar las llamadas. Esto ya... Dale, gilipollas. Dígame. Esta es una encuesta asistida por ordenador. Si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra. ¡Porra! Así me gusta. Muy bien. A continuación, háblenos del mundo. Del mundo. Que es muy bonito porque brilla el sol. Cuando está nulao, está más feo. El mundo. Háblenos de España. España. Pues muy chiquitita, pero muy bonita. Háblenos de Madrid. Madrid, precioso. Soy madrileña. Tú verás si voy a hablar mal. Háblenos de su lavadora. De mi lavadora, porque la va bien. De momento está nueva. Muy bueno. Esta llamada le está costando cinco minutos el euro. ¿Qué dice? Pero ¿por qué me estás llamando y me estás entreteniendo? ¿Te estás forrando? Por la leche que te han dado y tu padre estaba muy guapo en calzoncillos. Perdón. Me gusta muchísimo. Lo duro es que te llamen para ponerte a parir siempre. Ay, qué bueno. Herrera, ya se ha acabado el Camino a Santiago, ¿no? Hemos terminado. Santiago Bernabéu. Que me he incorporado esta mañana a la radio. Estaba en el mismo sitio que estabas tú. Te veo bien. Te veo bien. Estás contento. Estás feliz. ¿Y tú cuándo te vas a hacer el Camino a Santiago? Pues quiero hacerlo. Sí. Y comer como comes tú y cómo vives tú. No, yo cuando voy a hacer el Camino voy a caminar. Juanma, tápate. Yo a comer el Camino. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Dentro de poco, dentro de poquito. 30 de julio. Gracias, Carlos. Gracias, Alcalá. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Que no te enfades, tío. Gracias, Roberto. Me voy, que tengo lío. Gracias, Roberto. Hasta luego. Entrevictón. Te ha gustado. Te ha gustado. Sí, sí, sí. Hasta aquí el Grupo Risa. Arroba Grupo Risa Cope. El viernes con Herrera. No, no, no. Ya hemos terminado con Herrera ya. Pero el sábado estamos. ¿Han echado Herrera? ¿Han echado Herrera? No, no. ¿Han echado Herrera de la radio? Sí. No. No, no, no. Qué suerte. No, no. ¿Habéis terminado ya para siempre, Herrera? No, no. Esperamos que no. Esta temporada, esperemos que no. Y el sábado sí seguís vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y el domingo por la tarde también vamos a estar. Ah, claro que... Y hoy ya terminamos contigo. Sí, pero... Sí, sí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, pues, Fouto. Vamos a ver con el... 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 Venga, vamos allá. Cristiano, ¿cuántos balones de oro tiene? Cinco. Messi, ¿cuántos tiene? Cinco.